Ok, en esta ocasión voy a pintar o a repintar este cofre o este capó de este auto El cual como se puede ver tiene ya problemas Sobre todo de la mitad hacia acá Ha perdido mucho el brillo y si nos acercamos ya tiene muchos golpes aquí No golpes, más bien son pequeños puntos donde ya se perdió la pintura Pequeños puntos negros Si nos acercamos en toda la parte de enfrente tenemos este problema A diferencia de otras partes en el auto que se encuentran todavía bastante bien en cuanto a la pintura Pero es de esperarse de que esta área como es el área frontal pues si se desgaste más pronto Y como podemos ver pues ya es notorio Entonces para este auto se va a pintar todo el cofre Y aquí lo que es la defensa o el bumper de aquí de enfrente Pero en este video voy a abarcar lo que es el cofre o el capó que va a ser este El procedimiento que voy a seguir va a ser un procedimiento sencillo Procurando que haya los mejores resultados y que sean permanentes Eso es el objetivo de este procedimiento Otra cosa también es que voy a hacer todo el procedimiento a mano No voy a utilizar máquinas, no voy a utilizar compresor, no voy a utilizar pistola Todo lo que voy a ocupar van a ser latas Tanto de pintura como de primer Y algunas lijas también que voy a utilizar adicionalmente Entonces primero que nada voy a presentar lo que son los materiales principales Ok a continuación voy a presentar los materiales que voy a utilizar Y voy a empezar primero con lo que son las lijas De lijas voy a ocupar nada más una lija fina Que va a ser esta lija de 1500 Puede ser 1500 o 2000 Una lija intermedia que va a ser una lija del 800 También puede ser 800 o lija 1000 Y una lija un poco más gruesa En este caso va a ser una lija del 500 o 400 Es todo lo que voy a ocupar en cuanto a lijas Entonces después de eso vamos a ocupar las microfibras Obviamente vamos a estar limpiando y preparando las partes Después vamos a ocupar este paño engomado o el tag cloth Que es para limpiar previamente el área donde se va a poner lo que es la pintura base Y el clear coat para quitar posibles partículas pequeñas Pedazos de pelo o polvo que pueda quedar previo a poner lo que es la pintura En cuanto a los químicos que voy a utilizar Voy a utilizar limpiador de cera y grasa En este caso yo utilizo este que me funciona bastante bien Pero si no se tiene este tipo de limpiador Podemos utilizar alcohol que también funciona bien Después tenemos lo que es el primer En este caso yo utilizo este primer automotriz Y después de eso pues se va a ocupar lo que es el color base El color base se consigue directamente en las tiendas especializadas Donde venden pintura para auto Y pues ya corresponde a cada quien Buscar en su ciudad o en su área donde vive Donde hay una tienda donde vendan pinturas automotrices Ahí nos van a poder hacer pintura del color exacto que nuestro auto necesita La pintura se va a conseguir por marca y por modelo Con el código de color El código de color en los autos viene en los marcos de las puertas En una etiqueta Viene también, puede venir también en el cofre En lo que es la cajuela Puede venir en la guantera Ahí podemos encontrar esas etiquetas Donde nos va a decir el código Para que nos hagan pintura del color exacto que necesitamos Si no pues podemos llevar físicamente el auto A este tipo de tiendas Y ya ellos ahí se encargan de buscar la etiqueta Buscar el código y de igualarnos el color También voy a ocupar lo que es el clear coat O el barniz transparente En mi caso yo utilizo este porque me funciona bastante bien Obtengo muy buenos resultados con este clear coat Y los resultados son permanentes Adicionalmente también se va a ocupar también un atomizador con agua Muy importante tener un atomizador con agua bueno Ya que vamos a estar limpiando, vamos a estar lijando Y lo vamos a estar ocupando constantemente Algo que podemos utilizar también cuando estamos pintando ciertas áreas del auto O ciertas partes del auto Pues este tipo de plástico Aquí están los nombres que tiene Plástico para pintor Entonces básicamente esos son los materiales que se van a utilizar Voy a poner la lista de los materiales en lo que es la descripción del video Ok, para empezar aquí a preparar la pieza Voy a dar una lijada húmeda Una lijada con agua Primero con la hija del 500 Voy a dar una buena lijada Voy a recargar la mano en la parte de aquí de abajo Y en la parte de arriba le voy a dar menos Y posteriormente después de esa lijada gruesa Voy a lijar con lija del 800 Para prepararlo antes de lo que va a ser el primer Voy a poner la lista de los materiales en lo que va a ser el primer Ok, como se puede ver ya le di una buena lijada Puse mayor énfasis en esta área Que era el área más picada Ya le di una buena lavada Con agua y una garra le quite todo el polvo Ya que estaba bien limpia Le di una buena pasada con microfibra y con lo que es el alcohol Ya nada más previamente antes de poner lo que es el primer Voy a darle una limpiada con este limpiador de cera y grasa Ya nada más adicional Y por supuesto voy a utilizar la microfibra Ya que esté bien seco todo Ahora sí voy a empezar a poner lo que es el primer El primer lo voy a poner en 3 o 4 capas Voy a poner más énfasis en esta área Y las capas van a ser de 5 a 10 minutos entre cada capa Y ya cuando dé la última capa Me voy a esperar mínimo media hora para empezar a lijar Ese va a ser el procedimiento que voy a seguir con lo que es el primer ¡Gracias! 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 Y bien, después de tres pasadas y un poco más Ya le puse el primer aquí a la parte Todo este bote me alcanzó para tres pasadas y un poquito más De momento la mayoría de los orificios que había De los pequeños puntos que había ya desaparecieron En este caso no tuve que aplicar nada de pasta para carrocería Hay veces en las que hay perforaciones o hay golpes En este tipo de casos si se tendría que utilizar pasta para rellenar esos agujeros Pasta de carrocería En este caso no fue necesario Lo que voy a hacer a continuación es dar una lijada pareja del 500 o del 400 Como tengo lijada del 500 voy a utilizar lijada del 500 Una lijada pareja Después otra lijada pareja del 800 Y ya va a quedar todo listo para aplicar lo que es la pintura o el color base Ha! Ha! Yo! Ho! Hazlo 5 Ha! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ok, ya se secó la pintura. Terminé ayer en la noche de poner la pintura, lo que es el color base. Ahora ya voy a aplicar lo que es el clear coat o la capa transparente. Y el barniz transparente lo voy a aplicar mínimo en tres capas. Si se ocupa poner una cuarta, pongo una cuarta capa. Y lo voy a aplicar con una separación de diez minutos entre cada capa. Después de eso, pues ya lo voy a dejar que se seque y va a ser todo. Y ya está. 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 Todo listo, como se puede ver, ya se está secando. Le puse tres pasadas. Le puse una cuarta pasada, pero no más en las áreas donde considere que hacía falta. Ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a dejar secar unas horas más para quitar todo el plástico. Después lo voy a dejar secar un día más. Y ya posteriormente, pues se puede proceder a darle una pulida. Y bien, pues finalmente, una vez que ya la pintura se secó, ya en este caso ya tiene varios días que se secó, entonces voy a proceder a pulir. Entonces, para pulir, la verdad, me voy a ir a lo fácil. Voy a hacer un procedimiento fácil. Básicamente, lo que voy a hacer primero es dar una buena lijada con lija de 1200, una lijada pareja con bloque para lijar. Ya que, en este caso, la pintura no está muy rizada. Así es que con pura lija 1200 va a ser suficiente. Si estuviera más rizada, necesitaría una lija del 1000. Una o dos buenas pasadas. Después de eso voy a aplicar una lija 2000. Primero la 1200 y luego la 2000. Después de eso, una buena limpiada. Después de lijar, pues voy a aplicar el pulimento. Entonces, voy a utilizar este que últimamente lo he estado probando y funciona bastante bien. Entonces, voy a dar una buena pulida con este pulimento y una pulidora. Ya nomás al final le voy a dar una pasada con pulimento fino, que va a ser este. Y después de pulir, sigue lo que es la aplicación de cera. La cera yo no la aplico directamente después del pulimento, sino que primero le doy una lavada con agua. Ya sea que lave todo el auto o que lave nomás la sección con agua. Después le doy una pasada con microfibra y un poco de alcohol. Entonces, ya que quedó bien limpia, ahora sí aplico lo que es la cera. Se puede utilizar este tipo de cera clásica, que es la que ya conocemos todos. Que queda bastante bien. Y si no, para más rápido podemos utilizar este tipo de cera, que también funciona bastante bien. Esta cera sintética, a mí me trabaja bastante bien. También esa sería otra opción. Y básicamente lo que voy a hacer, ya nomás para terminar el procedimiento completo. Y básicamente lo que voy a hacer, ya nomás para terminar el procedimiento completo. Y básicamente lo que voy a hacer, ya nomás para terminar el procedimiento completo. Y básicamente lo que voy a hacer, ya nomás para terminar el procedimiento completo. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Y bien, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones. Y también te invito a que te des una vuelta por el canal ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz, más de 500, todo relacionado con la mecánica automotriz, la electricidad automotriz y reparaciones caseras, entre otras cosas. Y pues nada más, de mi parte es todo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.